¡La escalera! ¡Ahí está, él es, él es, él es, él es! ¡Él es, él es! ¡Él es, él es! Así, personal de la División de Investigación contra el Crimen Organizado, en coordinación con la División de Inteligencia contra la Criminalidad de la Dirincri, ubicó a los miembros de la banda La Nueva Generación. Sin perder un segundo, colocaron una escalera y subieron hasta el segundo piso de esta vivienda en Manchay para detenerlos. Ha tirado a Merca atrás, ha tirado a Merca atrás, con cuidado. Con apoyo del Grupo Greco lograron ingresar, pero grande fue su sorpresa cuando ubicaron a dos menores de edad en el domicilio. Esta banda se dedica a la extorsión de las obras de construcción civil, así como de los padreros informales. Los cuatro que se han intervenido son de Nacional y Peruana, inclusive dentro de una de las menores hay una que está reportada como desaparecida. Se tiene conocimiento que una de ellas viene a ser enamorada de esta banda criminal, el cual pues indica que la otra viene a ser su hermanaza, es la que está reportada como desaparecida. En su poder tenían una pistola Pietro Beretta, un revólver, municiones, plantones de cannabis ativa, la misma que también tenían en una mochila lista para su distribución, así como dos motos. Y esa pistola, ¿es legal o no? Es legal. ¿Cómo la has conseguido? Se la alquilé a un amigo por 200 soles para mi cuidado. Estos sujetos venían cometiendo el delito de extorsión y microcomercialización en esta zona de Manchay, como Pachacamac. Asimismo, de las motos que se han logrado incautar, hay una moto que está reportada como robada, habiendo sido robada el 8 de septiembre a un miembro de la policía, el cual pues producto de este robo salió lesionado por arma de fuego. Se investiga el presunto nexo entre estos miembros de la nueva generación de Manchay y el asesinato de una mujer que viajaba como pasajera en un colectivo informal. Al que le cobraban cupos. Esto ocurrió el 6 de septiembre en esta misma urbanización, Gregorio Albarracín. La policía busca a otros dos miembros de la banda que continúan en libertad. Ahorita estamos en plena identificación. Los presuntos criminales fueron identificados como Frank Jordan Ramos Toro, alias John Zeta, y Kevin Gustavo Garamendi Huancawari.